Venezuela defiende la paz y sus instituciones, por eso este 25 de agosto los venezolanos salen nuevamente a la calle para participar en una consulta popular, donde se eligen los proyectos prioritarios para cada comunidad. Mantente informado a través de nuestra multiplataforma, Segunda Gran Consulta Popular Nacional. Solo por Telesur.